¿Cuánto es la recompensa por un corazón que ha oído? Que se escapó de mi pecho y nunca volvió Ya lo llevaste tú con solo un beso Y encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores Que me dejó un falso amor Cuando llegaste tú Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Tú Cuando llegaste tú Música Te lo llevaste tú Tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad Que un día se me acabó Cuando llegaste tú Tú Se desvanecieron mis temores Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores Que me dejó un falso amor Me dejaste tú Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Tú Música 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 ¿Qué hice para sufrir tanto? Le di todo mi amor Sin condición Le di toda mi alma Y mi corazón Y ahora me queda solo este dolor No puedo creerlo No puedo creerlo aún No puedo imaginarme sin su amor Le conté todas mis ilusiones Y con todas se fue Ninguna me dejó Y arrancó por completo Mis sentimientos Y hasta el aire que respiro Ya no existe Me estoy muriendo lentamente Es una asfixia que me atormenta Seguro que me mata este dolor Solo es cuestión del tiempo Ya que se fue Mi ángel Y al eno Música Música ¿Qué hice para sufrir tanto? Le di todo mi amor Sin condición Le di toda mi alma Y mi corazón Y ahora me queda solo este dolor No puedo creerlo aún No puedo imaginarme sin su amor No puedo imaginarme sin su amor Le conté todas mis ilusiones Y con todas se fue Ninguna me dejó Y arrancó por completo Mis sentimientos Y hasta el aire que respiro Ya no existen Me estoy muriendo lentamente Me estoy muriendo lentamente Es una asfixia que me atormenta Seguro que me mata este dolor Solo es cuestión del tiempo Ya que se fue Mi ángel Que anheló La, 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 la No sé qué hacer Porque estoy enamorado De dos mujeres sin querer El amor me ha cegado Siento lo mismo por las dos El destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó No quiero escoger Entre una y la otra Si las quiero por igual Y estar solo me derrota Soy prisionero de su amor El destino se equivocó Y tres caminos hoy cruzó Seguiré porque no se manda en el corazón Y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos ¡Gracias! ¡Gracias! Seguiré porque no se manda en el corazón Y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos Ellas son tan distintas Pero a la vez perfectas Una es callada y reservada La otra es coqueta y animada Una me escribe versos La otra me come a besos Las dos me roban el aliento Siempre estaré en mis pensamientos No sé qué hacer Estoy acumulando Las mujeres sin querer Yo no sé qué hacerlo No sé qué hacer Las mujeres sin querer No sé qué hacer La otra me come a besos 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 Dime quién podría lograr Llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti Tu mínima ilusión Dime quién podría aguantar La furia de tu mal humor Dime quién sería capaz de amarte Como te amo yo Solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer Hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza Si algún día me dijeras adiós Solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer Hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza Si algún día me dijeras adiós Que será también además adiós Oh, 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 oh Poco a poco se ha acabado los te quiero Poco a poco nuestros sueños se durmieron Poco a poco nuestras ganas se rindieron Y de pronto nuestras vidas se murieron Y ni que decida la rutina Quien venena y asesina La razón que hace tiempo nos unía Cuando nada es suficiente Es mejor decir adiós Es mejor salvar del barco Lo que queda de los dos Cuando nada es suficiente Cuando ya no queda amor Cuando todo está perdido Y ha quedado en el olvido No hace falta ni un perdón Cada vez son más intensos los inviernos Cada vez son más escasos nuestros besos Cada vez se vuelven menos los momentos Y de plásticos se han vuelto los deseos Y ni que decida la rutina Quien venena y asesina Y la razón que hace tiempo nos unía Cuando nada es suficiente Es mejor decir adiós Es mejor salvar del barco Lo que queda de los dos Cuando nada es suficiente Cuando nada es suficiente Cuando ya no queda amor Cuando todo está perdido Y ha quedado en el olvido Cuando nada es suficiente Cuando ya no queda amor Cuando todo está perdido Y ha quedado en el olvido No hace falta ni un perdón Cuando todo está perdido Y ha quedado en el olvido No hace falta ni un perdón No hace falta ni un perdón Y ha quedado en el olvido Y va a quedarte en el olvido Y va a quedarse en el olvido No hace falta ni un perdón Y se va a quitar no Y ya no casaba ni un perdón Y ya no forgot Y ya no scabang Y ya no fic try Sé muy bien lo que ahora sientes Más no encuentras una forma de decirme adiós Sin maltratarme el corazón Sé muy bien lo que tú callas Que tu amor se fue a un abismo ¿Para qué decir tu amor? Mi corazón ya lo entendió Pues estaré tranquilo a la hora de tu adiós Y al quedaré callado en mí no habrá rencor ¿Por qué te irás, amor? Ya sé que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame el sol no yace Estaré tranquilo a la hora de tu adiós De tu adiós Me quedaré callado en mí no habrá rencor ¿Por qué te irás, amor? Ya sé que nunca más vas a la hora de tu adiós No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame el sol no yace Ya sé Y no te detengas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sufrir, morir Lo que me has dejado al marcharte Y es que sin ti No creo que despierte dormir eternamente Porque en este sueño te veo y no lo creo En este cuento me convierto en tu Romeo Yo estoy llorando lágrimas de sangre Despiértame por un instante y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo Píntame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido Miénteme otra vez Y vuélveme a querer Sigo soñando Que te tengo en mi cama Y la madrugada Es intensa entre tus brazos Pero prefiero despertar y verte En la eternidad de poder amarte Y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo Recuérdame como es contigo Píntame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido Miénteme otra vez Y vuélveme a querer Yo esperaba tu llamada Como has estado también te extrañado Yo sabía que no eras feliz Yo sé que no lo amarás como a mí No llores más Todo va a estar bien Pero deja que Dios nos une en este camino Y aunque pasen los años Aunque pasen la vida Dime que esperarás Hacer solamente mía Aunque sigas con él Y yo siga con ella Te esperaré porque Para mí lo eres todo Porque en tus manos Escribieron tanto amor en mi piel La cicatriz que quedó de tus besos Nunca salió bien Pues aún me sigue doliendo Porque no te tengo Y ese ladrón se está robando mis sueños No pido el caso Este es un fracaso Pues no merecemos si no nos tenemos Pero solo somos Amores imperfectos Porque en lo perfecto Seríamos tú y yo Tú y yo No llores más Que todo va a estar bien Pero deja que Dios Me sigue doliendo Porque no me sigue doliendo Porque no te tengo Y ese ladrón se está robando mis sueños No pido el caso Este es un fracaso Pues no merecemos si no nos tenemos Pero solo somos Amores imperfectos Porque en lo perfecto Porque en lo perfecto Seríamos Tú y yo 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 Cuando la misma soledad Llegué a tu puerta y te reclame Todo lo que has hecho mal Cuando tú vivas en carne propia Entre el libro y el dolor Pobre de tu corazón Si ahora me tocó a mí Y la soledad está en mi cama Porque sin querer descubrí Que tras mis espaldas me engañabas He caído en tu traición Pobre de mi corazón Ya verás que todo en este mundo da vueltas Pagarás, será con la misma moneda Porque la vida no perdona como yo Ahora me encuentro refugiado ante un renglón De esta historia que no tiene solución No he podido escribir la conclusión Sé que la vida no perdona como yo Un día tú estarás en esta situación Vas a sufrir, vas a llorar igual que yo Sentirás que el corazón se parte en dos Ya verás Que todo en este mundo da vueltas Pagarás, será con la misma moneda Ya verás Ya verás Que todo en este mundo da vueltas Será con la misma moneda Será con la misma moneda Porque la vida no perdona como yo Ahora me encuentro refugiado ante un renglón De esta historia que no tiene solución No he podido escribir la conclusión Sé que la vida no perdona como yo Un día tú estarás en esta situación Vas a sufrir, vas a llorar igual que yo Sentirás que el corazón se parte en dos Ya verás Que todo en este mundo da vueltas Pagarás Será con la misma moneda ¡Suscríbete al canal! Ando buscando a alguien que se me fue La mujer más bonita del mundo ¿A dónde se fue? No lo sé Pero yo te aseguro La voy, la voy a encontrar Dicen que la vieron Con un amigo mío Que ya se olvidó De que conmigo se entregó Yo fui el primero Y tendrá que regresar Amigo mío Ella es muy bonita No te culpo Por querérmela quitar Pero no te olvides Que yo fui el primero que estuvo ahí Por eso mismo Volverá hacia mí La mujer más bonita del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar La mujer más bonita del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Dicen que la vieron Con un amigo mío Con un amigo mío Que ya se olvidó De que conmigo se entregó Yo fui el primero Y tendrá que regresar Amigo mío Ella es muy bonita No te culpo Por querérmela quitar Pero no te olvides Que yo fui el primero que estuvo ahí Pero eso mismo Volverá hacia mí La mujer más bonita del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar La mujer más bonita del mundo Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Es mía Nadie me la va a quitar Nadie me la va a quitar Música Cuanto dolor dejaste en mi corazón Al marcharte sin decirme nada mi sueño terminó No te importó cortar de un golpe y la ilusión La promesa de siempre querernos sin ti se suicidó Y fui perdiendo la razón y quise hasta matarme Y gracias a Dios el intento como tú me falló Pero siempre da vueltas esta vida Y ahora regresas muy arrepentida Y me pides que perdones Todo el daño que causaste Pero me asusta querer escucharte Por el que tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiero perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Por el que tengo miedo Que mi orgullo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiero perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Por favor no insistas Que me vas a convencer Y me asusta el miedo de besarte Y volverte a querer Que triste es saber Que nuestro amor hasta aquí llegó Se está muriendo Y no hay más que hacer Inevitablemente sé Que moriré también Que sorpresa me llevé Al escuchar tu piel Que estás cansada ya Que no soportas más El fingirme una caricia Llena de lastimar Y no sé, no sé Me habré hecho para envenecer Este castigo que no logro comprender Si de mi alma y de mi amor Ya lo inventé Quizás, quizás No te logre entregar completo el corazón Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese favor Y no merezco Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuanto lo siento No existen remolimientos cuando ya no hay nada adentro Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Porque siempre te he amado Voy a aceptar que es el destino Que en cambio nuestro camino Nos arrastra este abismo donde solo me lo lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Quizás, quizás No podré entregar completo el corazón Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese favor No merezco que me humilles No merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuanto lo siento No existen remolimientos cuando ya no hay nada adentro Y no merezco que me humilles No merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuanto lo siento Nos arrastra este abismo donde solo me lo lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Música 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 Y nunca me dirías lo siento, pero este es el adiós. ¡Suscríbete al canal! No tiene más de medio esta situación, ya no queda nada entre tú y yo. Ya no podemos más seguir pidiendo amor, tenemos que dejarnos. Después que perdes la verdad, se fue el amor, sin darnos cuenta escapó y ya no volvió. Se fue muriendo la ilusión, desapareció sin dejar una huella. ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final. Y no pienses que no me está doliendo, aceptar que te perdí, me mata lento. Sé que al mirar que tú te vayas, mi corazón se morirá. Quisiera despedirme con un beso. Buscunderme en el alma tu recuerdo. Que no haya reproches ni rencor. Para irnos sin paz será mejor. ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final. Y no pienses que no me está doliendo, aceptar que te perdí, me mata lento. Sé que al mirar que tú te vayas, mi corazón se morirá. Quisiera despedirme con un beso. Y esconderme en el alma tu recuerdo. Que no haya reproches ni rencor. Para irnos sin paz será mejor. Ponerle un final feliz a este adiós. 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 Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo. Quiero que sepas que el rencor y yo no vamos de la mano. Ponerle un final feliz a este adiós. Ponerle un final feliz a este adiós. Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo. Quiero que sepas que el rencor y yo no vamos de la mano. No conozco el orgullo porque nunca lo he tratado. No le hago caso a este adiós. No le hago caso a lo que dicen y el dolor lo hago a un lado. Y digan lo que digan. Mi corazón está cerrado porque el mejor de mis amigos es el amor que tú me has dado. Que ganó. Que ganó con dejarte si no te voy a olvidar. Que ganó con hacerme el fuerte, terminaré por llorar. Que ganó con molestarme por lo que dicen de ti. Que me digan quién es perfecto o quién es libre de sufrir. Y digan lo que digan. Mi corazón está cerrado porque el mejor de mis amigos es el amor que tú me has dado. Que ganó con dejarte si no te voy a olvidar. Que ganó con hacerme el fuerte, terminaré por llorar. Que ganó con molestarme por lo que dicen de ti. Que me digan quién es perfecto o quién es libre de sufrir. Que ganó con hacerme unlahote no me ha dado. ¡Suscríbete al canal! No me puedo acostumbrar a que me falten tus besos Quieren que olvide tu amor y no estoy para consejos No me puedo resignar a tu ausencia que lastima Nadie puede amarte más, más que yo si eres mi vida Y no voy a descansar hasta que tú estés conmigo Y de nuevo comenzar A volver a ser amantes como antes A comienzo del amor Cuando lo más importante era amarte Había magia entre los dos Y el mundo era nuestro Y tus besos me hicieron a este vencer Cuando el doce de tu cuerpo y del mío Nos hacía enloquecer No me puedo acostumbrar A soñar si tú no estás ¡Suscríbete al canal! Y no voy a descansar Hasta que tú estés conmigo Y de nuevo comenzar A volver a ser amantes como antes Al comienzo del amor Cuando lo más importante era amarte Había magia entre los dos Y el mundo era nuestro Y tus besos me hicieron a este vencer Cuando el roce de tu cuerpo y del mío Nos hacía enloquecer No me puedo acostumbrar A soñar si tú no estás ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que decirlo amor, mi corazón ya lo entendió, estaré tranquilo a la hora de tu adiós, me quedaré callado en vivo a dar rencor, porque te irás amor, ya sé que nunca más vas a venir, no me lo tienes que explicar, no quiero verte triste, quiero estar solo, ya sé que tu amor se terminó, por favor no llores corazón, por mí no te detengas, déjame, déjame solo. No hay que decirlo amor, mi corazón ya lo entendió, estaré tranquilo a la hora de tu adiós, me quedaré callado en vivo a dar rencor, porque te irás amor, Ya sé que nunca más vas a venir, no me lo tienes que explicar, no quiero verte triste, quiero estar solo, Ya sé que tu amor se terminó, por favor no llores corazón, por mí no te detengas, déjame, déjame solo. Estaré tranquilo a la hora de tu adiós, me quedaré callado en vivo a dar rencor, y no te detengas, por favor no llores corazón, por favor no llores corazón, Por mí no te detengas, déjame, déjame solo Déjame solo, déjame solo Porque ya sé, ya sé